Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, el Espíritu Santo tiene muchas imágenes, es representado de muchas maneras en la Sagrada Escritura. Se habla de Él como agua viva, que calma la sed. Es fuego, que purifica y que transforma. Es viento impetuoso, que nos lleva según el querer de Dios. Es también temblor, que remece los cimientos de la tierra. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? Actividad, acción. El Espíritu Santo nunca es pasividad. El Espíritu Santo nunca es algo estático, como una cosa. La presencia y la acción del Espíritu Santo siempre están implicando un cambio, una vida. Como la vida que no se detiene. ¿Te has dado cuenta que la vida siempre significa movimiento? Respiramos, hay movimiento. Palpita nuestro corazón, hay movimiento. Fluyen nuestros pensamientos, y con ellos también nos movemos. La vida implica movimiento, implica camino. La vida implica recorrido, meta, dirección. Así tiene que ser nuestra vida cristiana. El tesoro que nosotros hemos recibido, cuando hemos acogido a Cristo como Señor, no es como una piedra preciosa, que uno simplemente la guarda, un día la mira, y vuelve y la mete en una bóveda. La vida cristiana, no es un tesoro que tú encierras bajo llave y escondes. Entonces, ¿recuerdas aquella parábola de los talentos? ¿Qué fue lo que elogió aquel amo, aquel Señor, en los que recibieron cinco talentos y dos talentos? Que pusieron a trabajar sus talentos. Y el otro, en cambio, ¿qué hizo? El que recibió un solo talento, ¿qué hizo? Lo enterró. Supuestamente lo tenía seguro, pero lo que consideras demasiado seguro, tal vez lo estás perdiendo. La vida es para gastarla, la fe es para compartirla, la misión es para realizarla. La fe que tú has recibido, no puede ser como ese talento enterrado. No puede ser. La fe que tú has recibido, no puede quedarse simplemente guardada en un cofre de recuerdos. No puede ser. La fe se sostiene compartiéndola. La fe se sostiene en la batalla. La vida cristiana se hace grande cuando está en la batalla. Es ahí. Es cuando ponemos por obra. Recuerda cómo termina el sermón de la montaña. Así se llama el discurso más amplio de Cristo en toda la Biblia. Está en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y dice Jesús, es una imagen que todos recordamos. El que escucha estas palabras mías, y no las pone por obra, otra manera de traducirlo es, el que escucha mi palabra y no la pone a trabajar, se parece al que edificó su casa sobre arena. Te recuerdo esa traducción. El que escucha mi palabra y no la pone a trabajar, edificó sobre arena. ¿Qué quiere decir eso? Que tú creías que tenías tu fe. Porque tú un día hiciste una primera comunión, hace 10 años, hace 30 años, hace 50 años, y guardaste la fe de la primera comunión en un cofre de recuerdos junto a un álbum, donde tú aparecías con un vestido muy elegante, y tú creías que tenías todavía esa fe, pero te estás engañando, porque no pusiste a trabajar la palabra, porque no pusiste a trabajar tu fe. Jesús dice, el que recibe mi palabra y no la pone a trabajar, ha edificado sobre arena. ¿Qué quiere decir edificar sobre arena? Que la casa parece perfecta, la casa parece bonita, mientras no haya dificultades. Y ahora yo les hago una pregunta, el tiempo en el que estamos viviendo los cristianos, ¿es favorable, fácil y bonito? No. O sea que ya llegaron las dificultades, ya llegaron, ya llegaron, mira, estas advertencias que nos estaba haciendo Marina, sobre internet y sobre los medios de comunicación. Tu hijo, tu hija, tiene un aparato celular, en tu casa hay un aparato de televisión, hay una conexión de internet, high speed internet, oh, que belleza, se pueden ver muchas cosas muy buenas, o ya puede haber entrado el veneno en tu casa. Es decir, la invasión ya llegó, el desafío ya está, el ataque ya está dentro de tu casa, no afuera, no está esperando afuera, en el antejardín, ya entró, ya está en el dormitorio de tu hija, ya está en la cabeza de tu hijo, ya está queriendo destruir tal vez tu matrimonio. Entonces, primer punto, primer punto importante, la fe, solo existe en acción, la fe, solo existe en acción, lo demás, es una momia, es un recuerdo, es un fósil, y es muy difícil, que una momia, gane en una batalla, la momia siempre pierde, tu fe no puede ser una momia, porque la momia siempre pierde, te imaginas la pelea, entre un Navy Seal, de los Estados Unidos de América, y una momia, eso es lo que le está pasando a mucho católico, la fe de momia no sirve, también ese es un sentido de aquella expresión del apóstol Santiago en su carta, la fe sin obras, está, está, entonces la fe no la podemos tener mis hermanos, como un recuerdo, como una foto, como una piedra guardada en un cofre, como un talento enterrado, y aquí viene el segundo punto, y de donde voy a sacar yo, esa fuerza, ese gozo, esa energía, esa vida, yo no la tengo dentro de mi, porque resulta que el combate, el combate espiritual en el que estamos, no tiene descanso, eso no tiene descanso, eso sucede, todos los días, y tus fuerzas, lo mismo que mis fuerzas, lo mismo que las fuerzas de todo ser humano, se agotan, por eso necesitamos una fuerza que no se agote, por eso necesitamos una vida que no se termine, y eso, eso es lo que nos da, quien, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, entonces pregunta, porque es indispensable, la acción del Espíritu Santo, ¿por qué es indispensable? Respuesta, porque las exigencias del combate son continuas, y las fuerzas humanas se acaban, entonces necesitamos, alimentarnos continuamente de esa fuerza que viene de Dios, y esa fuerza que viene de Dios, y esa unción que viene de Dios, y esa gracia que viene de Dios, es la que hace, que podamos combatir, todos los días, es la que hace, que podamos sembrar, todos los días, es la que hace, que podamos perdonar, todos los días, ustedes y yo conocemos, ese texto tan hermoso, del capítulo número 13, de la primera carta a los Corintios, se le conoce como el himno a la caridad, o el himno al amor, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no lleva cuentas del mal, el amor disculpa todo, el amor perdona todo, tú crees que ahí se está hablando, del simple sentimiento humano, tú crees que el simple sentimiento humano, es capaz de eso, de no llevar cuentas, de perdonar siempre, de disculpar todo, de esperarlo todo, el corazón humano, no es infinito, el corazón humano se agota, entonces, de que nos está hablando, el apóstol San Pablo, en el capítulo 13, de la primera carta a los Corintios, nos está hablando de que, de la obra, de quien, de la obra del Espíritu Santo, todo lo que describe, el capítulo 13, de la primera carta a los Corintios, no es un ideal, hermoso, fantasioso, ¿saben una cosa? a veces, cuando la gente, se va a casar, escoge las lecturas, se les da la oportunidad, que escojan las lecturas, para su matrimonio, y a mí me ha entrado, una especie de sospecha, desde hace años, ¿saben? ¿saben cuál es la sospecha? la sospecha, es que cuando las personas, escogen ese texto, no están pensando, en el amor, que van a tener, sino en el amor, que quisieran, que les tuvieran, entonces, yo ya he entrado, en desconfianza, con respecto, a las personas, que escogen ese texto, y que han escogido ustedes, y ellos dicen, padre, hemos escogido, el himno al amor, porque nos parece, muy hermoso, pero yo, que a veces, soy un poquito, malévolo, le pregunto, a este señor, usted está dispuesto, a perdonarla, a ella, siempre, a disculparle, todo, a esperar, todo, a no llevarle cuentas, yo, si usted, si usted, ahí el texto dice, el amor, perdona todo, el amor, disculpa todo, el amor, no lleva cuentas, está dispuesto, a no llevar cuentas, por ejemplo, no llevar cuentas, del número, de visitas, de la suegra, a la casa, ay, pero es que tu mamá, pero siempre, tu mamá, es que ya ha venido, ocho veces este año, cuando él dice, ya ha venido, ocho, ocho, ocho veces, tres y cinco, ocho, tres y cinco, ocho, cuando él dice, ya tu mamá, ha venido, ocho veces a la casa, que quiere decir, que está llevando, está llevando cuentas, entonces, cuando la gente, escoge ese texto, de primera, Corintios 13, lo que están pensando, es como quieren, ser amados, pero eso, eso no es lo que está diciendo, San Pablo, San Pablo, no está hablando, de como es que yo quisiera, que me amaran, no, lo que está diciendo, es lo que el amor, realiza en nuestra vida, está hablando, de la obra, del Espíritu Santo, y luego entonces, se le pregunta a ella, y usted está dispuesta, a perdonarle, todo a él, y entonces, ella lo mira a uno, y dice, todo, de todo, todo, todito, todo, todo, de todo, eso es lo que dice el texto, entonces, date cuenta, que la gente entiende mal, primera Corintios 13, porque la gente mira eso, como una especie de ideal, para suspirar y decir, que bonito, escribió San Pablo ese texto, para que nosotros suspiremos, y digamos con una sonrisa, el viento, que bonito, no, San Pablo, no escribió para eso, San Pablo, no estaba hablando, de una fantasía, San Pablo, estaba hablando, de una realidad, pero no es una realidad, únicamente, para que tú la esperes, no es una realidad, que esté en el poder, de tu corazón, es una realidad, que solamente, Dios puede hacer, con el poder, de su espíritu en ti, o sea, lo que está hablando, Pablo ahí es, lo que Dios, es capaz de hacer, si tú le permites, que lo haga, de eso es de lo que está hablando, esa es la obra, del espíritu, si tú miras bien, los capítulos 12, 13, y 14, de la primera carta, a los corintios, están hablando, de los carismas, y ya hemos explicado, varias veces, que los carismas, son los regalos, del espíritu santo, y hablando, de los carismas, dice, aspirad, a los dones superiores, dice San Pablo, pero os voy a enseñar, un camino mejor, y ahí entra, hablar del amor, o sea, que San Pablo, está hablando, del amor, como un, don, como un, regalo, como un, carisma, San Pablo, está hablando, del amor, como un carisma, y ese carisma, del amor, que quiere decir, que Dios, te va a regalar, una capacidad de amor, como no te la puedes imaginar, entonces, aquí estamos, en el segundo punto, el segundo punto, es, la calidad, de nuestro amor, que es, primera corintios 13, no es una fantasía, ay, para que suspiremos, como en esas películas románticas, en que al final, todos terminan contentos, y se abrazan, y se besan, y uno dice, que bonito, no, no, no es una fantasía, no es una versión romántica, es una realidad, una realidad, una realidad, que sin embargo, está más allá, de tus fuerzas, una realidad, una realidad, hermanos, que sólo Dios, puede cumplir, en nosotros, lo que más me llama, la atención, de todo eso, que nos dice San Pablo, en primera corintios 13, y que es la síntesis, de la obra, del Espíritu Santo, lo que más me llama, la atención, es precisamente, esa frase, que ya he destacado, un par de veces, en esta predicación, no, lleva, cuentas, entonces, vamos a escribir, para quienes están escribiendo, los demás, yo sé que todos, lo registran, en su memoria portentosa, para los que están escribiendo, escriba esa frase, porque vamos a estudiarla ahora, que quiere decir esa frase, el amor no lleva cuentas, pero, escribe la completa, el amor de Dios, en nosotros, el amor de Dios, obrando en nosotros, no lleva cuentas, porque esa es la frase completa, si tú dejas solamente la frase, el amor no lleva cuentas, quizás caes, en el error romántico, decir que bonito eso, o quizás caes, en esa idea, de yo quiero que me amen así, porque eso es lo que la gente hace, no, ay yo quiero que me amen así, y tan bonito, que me amen así, yo si quiero, yo quiero que alguien me ame así, que sea, que sea tierno, que sea paciente, que me lleve a pasear, que me quiera mucho, que me sea fiel, que todo funcione, y luego habla uno con él, y usted que quiere, yo quiero que, ella sea, hermosa, yo quiero que ella, nunca engorde, yo quiero que ella, sea generosa, alegre, sencilla, entonces resulta, que cada uno, se está casando, con una persona, que no existe, porque ella, se está casando, con ese hombre perfecto, que es el que ella, se imagina, y él se está casando, con esa mujer perfecta, pero luego, empiezan a despertar, a la realidad, entonces vamos a mirar eso, que significa, el amor de Dios, obrando en nosotros, no lleva cuentas, esa frase, nos va a enseñar, algo muy importante, sobre la manera, como opera el Espíritu Santo, en nuestra vida, vamos a mirar esa frase, vamos a mirar esa frase, la mejor manera, que he encontrado, de explicar esa frase preciosa, es partir del texto, del capítulo número 4, del Evangelio de Juan, seguramente recuerdas, que el capítulo 4, de San Juan, nos presenta, el encuentro de Jesús, con una mujer, samaritana, una mujer samaritana, y que nos enseña, ese pasaje, recordemos un poquito, la historia de esta mujer, esta es una mujer, que va a buscar agua, a mediodía, ahí empieza, lo interesante del relato, una mujer, que busca agua, en el pozo, a mediodía, si tú conoces, un poquito, de las costumbres, de los pueblos, de oriente, del medio oriente, tú sabes, que a mediodía, nunca se recoge agua, nunca, el agua, se recoge, temprano en la mañana, para, beber, para los alimentos, y para todas estas cosas, o en la tarde, al caer del sol, cuando hay que dar, de beber a los ganados, cuando hay que lavar, cuando hay que todas estas cosas, el agua, no se recoge a mediodía, además, las tinajas, los recipientes, son pesados, el agua pesa, si tú vas a llevar, 15 litros, eso ya son 15 kilos, esa es más o menos, la proporción, y cargar, agua, que pesa tanto, en el sol implacable, no es una cosa agradable, porque esta mujer, va a mediodía, a sacar el agua, porque no quiere, encontrarse con nadie, si ella va en la mañana, se va a encontrar, con las demás señoras, las demás mujeres, del pueblo, si ella va en la tarde, se va a encontrar, con las demás mujeres, y probablemente, con algunos, de los pastores, o cuidadores, de los ganados, entonces, por qué va a mediodía, porque ella, no quiere encontrarse, con nadie, por qué no quiere, encontrarse con nadie, eso nos lo muestra, después el relato, esta es una mujer, que lleva una vida, escandalosa, esta mujer, ha tenido varios, hombres, ha tenido varios, maridos, probablemente, la conocían, en ese pueblo, la Biblia, nos da el nombre, del pueblo, Sicar, probablemente, la conocían, en Sicar, como, la quitamaridos, que parece, el título, de una, novela mexicana, la quitamaridos, entonces, esta mujer, tiene pésima fama, esta mujer, es objeto, de desprecio, y de murmuración, por la gente, del pueblo, esta mujer, tiene su conciencia, que la acusa, y ella sabe, que la gente, habla y habla mal, de ella, ella sabe, que la gente, la mira con desprecio, y ella va a mediodía, porque está tratando, de evitar, un encuentro, que va a ser desagradable, y se encuentra, con Jesús, y Jesús le dice, dame de beber, y ella pone, una distancia, con Cristo, y le dice, como tú, siendo judío, me pides de beber, a mí, que soy samaritana, y Jesús le dice, si supieras, quién es el que, te pide de beber, le pedirías tú, a él, y él te daría, agua, viva, agua viva, y entonces, dice ella, señor, el pozo es hondo, no tienes con qué, sacar el agua, de dónde sacas, el agua viva, de dónde sacas, el agua viva, esa pregunta, es muy importante, y muy bella, de dónde sacas, el agua viva, le pregunta ella, Jesús, el que beba, de esta agua, volverá a tener sed, el que beba, del agua, que yo le daré, no volverá, a tener sed, entonces, Jesús está haciendo, una comparación, entre, el agua, que calma la sed, pero sólo por un tiempo, y el agua, que él promete, que calma la sed, para siempre, y que se convierte, en nosotros, en un manantial, como lo dice, otro pasaje, del evangelio de Juan, para quienes están, escribiendo, las citas bíblicas, por favor, completar, Juan capítulo 4, con Juan capítulo 7, donde Jesús, nos habla, de ese manantial, que brota, entonces, esta mujer, está representando, lo que somos, muchos de nosotros, es decir, nosotros vamos, y aliviamos nuestra sed, pero volvemos, a tener sed, y aliviamos nuestra sed, y volvemos, a tener sed, y aliviamos nuestra sed, y volvemos, a tener sed, que es lo que, muestra, esa acción repetida, que es lo que muestra, ese tener que volver al pozo, que es lo que demuestra, ese, tener, que, abastecerse, otra vez, está indicando, que está indicando, está indicando, que nosotros, en realidad, lo que hacemos, es aplazar, el problema, aplazar, el problema, algo parecido, encontramos, también, en el evangelio, de Juan, en otro capítulo, el capítulo 6, donde, Jesús, nos dice, que, él es el pan, que da vida, eterna, el que, el que coma, del pan, que yo le daré, tendrá, vida eterna, entonces, fíjate, Jesús, promete un pan, que da una vida, que no se acaba, y promete una agua, una agua, que acaba la sed, para siempre, porque se vuelve, un manantial en ti, un pan, que te sacia, para siempre, un agua, que te sacia, para siempre, que quiere decir, que quieren decir, esas expresiones, evidentemente, hay un contraste, entre, la solución, que nos ofrece, el mundo, solución, que está representada, por ese pozo, al que hay que ir, y ir, y volver, y volver, y volver, y el pozo, la fuente, que Cristo, promete, para nuestros corazones, en Juan capítulo 7, que es, agua que salta, hasta la vida eterna, es decir, el mundo, te promete, un vaso, Jesús, te promete, un manantial, escriba esa frase, que le conviene, escriba esa frase, que le conviene, el mundo, te promete, un vaso, Jesús, te promete, un manantial, el mundo, te promete, un vaso, y con ese vaso, tu calmas la sed, por un momento, y después que sucede, otra vez la sed, y tienes que volver al pozo, el mundo te promete un vaso, Jesús te promete un manantial, cuando uno depende de los vasos, uno sabe que se le va a acabar el agua, el que solo conoce los vasos, razona desde la escasez, el que conoce el manantial, razona desde la abundancia, sigue escribiendo señora por favor, sigue escribiendo sus apuntes, le repito la frase, el que solo conoce los vasos, razona desde la escasez, el que ya conoce el manantial, razona desde la abundancia, todavía no se lo han aprendido, pero es porque están escribiendo, te lo repito por tercera vez, el que solo conoce los vasos, razona desde la escasez, el que ya conoce el manantial, razona desde la abundancia, que interesante se está poniendo esto, el que solo conoce los vasos, razona desde la escasez, claro, claro, mira, el estado de California sabemos que de una manera repetida se encuentra en situación de sequía, eso quiere decir que el agua se acaba, eso quiere decir que tú tienes temor de que se te acabe el agua, porque temes que no va a haber más agua, entonces el que solo tiene los vasos, sabe que el agua del vaso se le va a acabar, entonces razona desde la escasez, en cambio el que conoce el manantial, razona desde la abundancia, razona desde la abundancia, y ahora miremos que es razonar desde la escasez y que es razonar desde la abundancia, razonar desde la escasez es llevar cuentas, oh, oh, esto se está poniendo más interesante, el que razona, ahora escriba la siguiente frase, hoy si estoy muy escuelero, estoy dicte que dicte, ahora escriba la siguiente frase, el que razona desde la escasez siempre lleva cuentas, el que razona desde la abundancia deja de llevar cuentas, entonces aquí está algo muy interesante, el mundo te promete vasos, y Jesús te promete manantial, el que razona desde los vasos, razona desde la escasez, el que razona desde la escasez siempre lleva cuentas, eso no sucede con el dinero, eso no sucede con el agua, eso sucede con la sonrisa, hay gente que tiene muy poquita alegría, y la alegría la recibe en vasos, por ejemplo vasos de tequila, claro, van a la tequila, van al vaso de tequila que, y le piden al vaso de tequila que, dame un poquito de que, de alegría, entonces quiere decir que la alegría le llega envasada, la alegría le llega por vasos, vasos de tequila, y quiere decir que como la alegría es poquita, entonces la persona razona desde la que, desde la escasez, tiene escasez de alegría, tiene sequía de alegría, y si tiene sequía de alegría, sonreirá mucho o sonreirá poquito, muy poco, eso explica porque hay tanta gente fea, es por eso, es por eso, porque sonríen tan poquito, porque razonan desde la escasez, porque tienen muy poquita alegría, como tienen muy poquita alegría, dicen, yo no voy a gastar mi alegría aquí con este señor, este no se merece que, este no se merece, este no se merece, este si se merece un poquito, pero razonan desde la escasez, porque tienen poquita alegría, y porque la alegría le llega envasada, envasada de donde, puede ser por ejemplo, tequila del mero mero de Jalisco, como la alegría le llega envasada, como la alegría le llega, que significa envasada, literalmente quiere decir envasos, como la alegría le llega envasada, como la alegría le llega envasos, entonces quiere decir que esta persona, toma la alegría de a poquitos, y sabe que se le va a acabar, el que recibe envasos, razona desde la escasez, y el que razona desde la escasez, lleva cuentas, lleva cuentas, entonces esta llevando cuentas todo el tiempo, todo el tiempo esta llevando cuentas, y su preocupación siempre estará con las cuentas, su preocupación siempre será, el tiempo que esta corto, la salud que se me va a acabar, la plata que no alcanza, la alegría que nunca es suficiente, el sueño que no tengo, entonces la gente vive agobiada, agobiada por la escasez, vivimos agobiados por la escasez, escasez de sueño, escasez de alegría, escasez de paz, escasez de sueño, escasez de descanso, escasez de amistad, escasez de amor, y que era la samaritana, la samaritana era una mujer escasa, que padecía sequía, padecía escasez de amor, de manera que así como ella, tenía que volver al pozo, y volver al pozo, y volver al pozo, así también ella decía, un matrimonio, dos matrimonios, tres matrimonios, ella volvía al pozo del amor humano, lo mismo que volvía al pozo de Sicar, al pozo que les dio el patriarca Jacob, ella volvía al pozo, de la misma manera que volvía al amor humano, y hay personas que son así, no funcionó con la primera novia, no funcionó con la segunda, no funcionó con la tercera, y vuelven al pozo del amor humano, y siempre están soñando encontrar esa mujer que por fin sea, perfecta, bonita, amable, paciente, cariñosa, dulce, y usted que tiene para ofrecerle a ella, prácticamente nada, pero que sea paciente, bonita, ¿ve? y en la práctica terminan comprándola, tratando de comprarla, eso es muy triste, tratando de comprarla, hay gente que está comprando tiempo, ya ni siquiera compran sexo, a veces ya compran tiempo, compran conversación, hay un fenómeno muy triste, que se está presentando en Inglaterra, en Canadá, y un poco ya en Estados Unidos, es el fenómeno de los que llaman los sweet daddies, ustedes saben la palabra daddy, que significa papito, y un sweet daddy que son hombres, hombres de edad, ya más o menos avanzada, como varios de los de aquí, mire, ¿cómo se caracteriza esa persona? son esas personas que tienen varias gafas, que se quitan, se ponen las gafas, que miran, bueno, pero lo característico de los sweet daddies, ¿qué es? son personas, que hacen contrato con mujeres jóvenes, usualmente chicas universitarias, para que se conviertan en damas de compañía, no necesariamente con sexo, muchas veces es con sexo, otras veces no, les dan grandes cantidades de dinero, y el compromiso de esas mujeres, es estar con esos hombres, ¿para qué? para tomarse una copa, para conversar, para tener alguien amable, para ver una sonrisa, para sentir un perfume agradable, repito, muchas veces incluye sexo, muchas veces no, pero hay que pagar, hay que pagar, y terminé con esta chica, terminó el contrato con ella, o sea, ella ya no quiere más ese contrato, entonces busco otra, y busco otra, y busco otra, es una modalidad, que está entre la compañía, y la prostitución, son hombres mayores, con mujeres jóvenes, esa es la característica, por eso los llaman sweet daddies, y supuestamente es un negocio, que entre comillas, les sirve a ambos, porque el hombre mayor, se siente acompañado, de una mujer agradable, y ella mientras tanto, está pagando su tuition, está pagando su universidad, está pagando su college, de esa manera, pero uno se da cuenta, lo repugnante y lo triste, que es eso, pagando, entonces, ¿qué quiere decir? eso es lo que te da el mundo, el mundo te da vasos, Cristo te da manantial, ese es el resumen, realmente esta charla, el mundo te da vasos, Cristo te da manantial, y el que razona, según los vasos, siempre razona, desde la escasez, desde la escasez, y no se le puede pedir más, mire, es tan repugnante, ese mundo, de los sweet daddies, y de estas chicas, que se ofrecen, es tan repugnante, que eso está estipulado, en el contrato, por ejemplo, en el contrato, está estipulado, si el asunto es con sexo, o sin sexo, eso quiere decir, que esta chica, si no incluyó en el contrato, porque ella no quería, tener sexo, con ese tipo, ya viejo, y ya medio calvo, y ya medio feo, y ya con todos esos problemas, y que requiere una cantidad, de pastillas, para funcionar, si ella no quiere, que el contrato, incluya sexo, y el hombre pretende, pedir eso, no, eso no está en el contrato, o sea, ella lleva cuentas, te das cuenta de eso, entonces uno tiene que ver, que es lo que ofrece el mundo, el mundo todo lo ofrece, contabilizado, y medido, pero que nos dice Jesucristo, sobre la manera como Dios ama, nos dice palabras como estas, Dios, hace salir el sol, sobre malos y buenos, hace caer la lluvia, sobre justos y pecadores, todavía más, nos dice Cristo, y yo no he venido, por los justos, yo he venido, por los pecadores, para que se arrepientan, y también nos dice Cristo, y yo no he venido, por los sanos, yo he venido, por los enfermos, y todavía nos dice Cristo, todavía nos dice Él, porque Dios no envió a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve, y todavía nos dice Cristo, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él, ya no perezca, sino que tenga vida eterna, entonces ese es el amor, que Dios nos ha tenido, y ese es el amor, que Él nos concede, tener nosotros, entonces, que pasa, que tú tienes que preguntarte hoy, yo estoy en el modelo vaso, o estoy en el modelo, manantial, porque en el modelo vaso, que es la lógica de la, transacción, tú me das tanto, y yo te doy tanto, en el modelo vaso, uno siempre lleva cuentas, siempre, en el modelo manantial, uno deja de llevar cuentas, hay algo muy especial, que sucede en el matrimonio, y me parece importante, aclararlo aquí, el matrimonio, como Dios lo pensó, es modelo vaso, o es modelo manantial, la gente dirá, es modelo manantial, mira, la respuesta no es tan fácil, la respuesta no es tan fácil, mira, el matrimonio, como Dios lo diseño, es una cosa tan hermosa, porque Dios, lo pensó de manera, que empezar haciendo vaso, y terminar haciendo, manantial, y lo bello del matrimonio, es el camino, que se recorre, desde el vaso, hasta el manantial, eso es lo bello, del matrimonio, tú no te imagines, que el matrimonio, empieza siendo manantial, eso no es cierto, el matrimonio, no empieza siendo manantial, porque el matrimonio, siempre tiene unas, cláusulas, particulares, de posesión, y de exclusividad, si no, no es matrimonio, si no, no es matrimonio, y además, tiene que haber, una cierta reciprocidad, por eso, la persona, que se siente, educada, bonita, con grandes posibilidades, en el mercado, la persona, que se siente así, tampoco se junta, con cualquiera, vamos a hablar, las cosas así, un poco, con un lenguaje rudo, pero es para que nos entendamos, la mujer, que sabe, lo que vale, no se junta, con cualquiera, eso quiere decir, que ella, está buscando, ella está buscando, bueno, un momentico, esto tiene que ser, una proporción, lo que yo voy a dar, y lo que yo voy a recibir, entonces, yo no me junto, con cualquiera, o sea, que ahí está, el modelo vaso, yo cuánto voy a dar, entonces, por ejemplo, si esta mujer, tiene una aspiración, de casarse, y se le acerca, un hombre, que es, irresponsable, perezoso, pobre, pero eso sí, feo y bruto, entonces, ella, no, no, a duras penas, a duras penas, le dará la hora, a duras penas, a duras penas, le dará la hora, que quiere decir eso, que ella se mide, porque ella dice, yo no voy a perder tiempo, con este hombre, si, está bien, que él me admira, que me quiere, que no sé qué, bueno, pues, todo muy bien, pero yo con él, no voy a perder tiempo, o sea, que ella, está aplicando, una lógica de transacción, una lógica de vaso, a ver yo cuánto, le voy a dar a este hombre, y así tiene que empezar, así tiene que ser, así funciona el noviazgo, así funciona el matrimonio, en cambio, aparece otro personaje, que ya tiene otras características, hombre, pues, se le ven aspiraciones, es inteligente, es un caballero, me gusta, dice ella, entonces, ya se establece, una relación, o sea, que el matrimonio, lo pensó Dios, para que empezara, en el modelo vaso, en el que cada uno, se mide mucho, pero están llamados, a crecer, día por día, hacia el modelo, manantial, y que significa, el modelo manantial, el modelo manantial, significa, lo que sucedió, hace ocho años, cuando murió mi madre, ese es el modelo manantial, resulta que mi madre, fue desarrollando un tumor, en su cerebro, en su cabeza, en la base del cráneo, había que operarla, no había otra cosa, que se pudiera hacer, hicieron una junta de médicos, nos llamaron, a los parientes, sobre todo a los hijos, por supuesto, y al, al esposo, mi papá, y nos dijeron, la situación es grave, ella tiene esto, hay que operarla, la operación tiene un riesgo terrible, lamentablemente, la operación, no salió bien, es decir, ella sobrevivió, a la operación, pero realmente, nunca recobró, la conciencia, fue un desastre, en ese sentido, entonces, ella, ella, que queda, inconsciente, queda postrada, en una cama, es una mujer, muy mayor, era una mujer, muy mayor, ella tenía ya, ella tenía ya 78 años, en ese momento, una mujer mayor, agotada por los años, con su cabeza rapada, para la operación, que le habían hecho en el cerebro, en posición fetal, en una cama, días, y días, y días, al lado de ella, está un hombre, que es mi papá, que es su esposo, que la acompaña, que le dice cosas bonitas, que le lee oraciones, que la acaricia suavemente, que podía darle, esa mujer, de 78 años, envejecida, rapada, en posición fetal, inconsciente, que podía darle, ella, a él, en ese momento, nada, y que le daba, él, a ella, todo, llevaba cuentas, mi papá, de cuantas noches, durmió mal, de cuantos sacrificios, tuvo que hacer, llevaba cuentas, mi papá, de como estaba, gastando, mañanas, tardes y noches, un día, tras otro día, cuidando, a la esposa, de sus amores, llevaba cuentas, no, como empezó, la relación de ellos, empezó, con que, a ella, le fascinaba, la conversación, la inteligencia, la voz de mi papá, a él, le gustaba, el cuerpo, la sonrisa, los ojos, la manera de ser, los principios morales, de mi mamá, o sea, que el matrimonio, es algo muy bello, porque es algo, que empieza, en la transacción, es algo que empieza, en el vaso, yo te doy un vaso, tú me das un vaso, yo te doy de mi tiempo, tú me das de tu tiempo, yo te doy mi cuerpo, tú me das tu cuerpo, así funciona, así empieza, pero en el plan de Dios, hacia donde se orienta, el matrimonio, hacia el amor, de manantial, hacia el amor, que no lleva cuentas, hacia el amor, que ya no funciona, según el vaso, entonces, que es lo que hace, el Espíritu Santo, en nosotros, el Espíritu Santo, en nosotros, nos transporta, nos mueve, nos cambia, del modelo, vaso, al modelo, manantial, y que pasa, cuando tú, empiezas a experimentar, la acción, del Espíritu Santo, dentro de ti, lo que dice, San Pablo, en primera Corintios, capítulo 13, ya no llevas cuentas, ya no llevas cuentas, mi papá, no llevaba cuentas, la madre Teresa, nunca llevaba cuentas, tú crees, que la madre Teresa, por las noches, le decía Jesús, bueno Señor Jesucristo, ya te ha atendido, 13,415 pobres, a ver, que vas a hacer conmigo Jesús, ya son 13,415, no, 16, con el que llegó esta noche, el amor, ya no lleva cuentas, ya no lleva cuentas, y que significa, que es lo más maravilloso, de que el amor, no lleve cuentas, te lo voy a decir, lo más maravilloso, es, que ya no dependes, de como te respondan, ya no dependes, de si te aplauden, no te aplauden, te agradecen, no te agradecen, te pagan, no te pagan, ya no dependes, de eso, porque el que vive, con la lógica del vaso, el que ama, a cuentagotas, el que se miden, las sonrisas, ese depende, de fuera, ese depende, de lo que encuentre, ese depende, de lo que le den, ese depende, de lo que haya, afuera, y por eso, lo gobiernan, las circunstancias, y por eso, lo gobiernan, los ambientes, y por eso, es manipulable, en cambio, el que tiene, la fuerza, el poder del espíritu, no es manipulable, por eso, nos dice San Pablo, todo, lo puedo, en aquel, que me comporta, en aquel, que me fortalece, todo lo puedo, como puede San Pablo, decir eso, lo que está diciendo, San Pablo es, yo no dependo, de las circunstancias, y en otro lugar, dice en la carta, a los filipenses, dice San Pablo, yo sé vivir, en la pobreza, y sé vivir, en la abundancia, que quiere decir, con eso, que yo no dependo, de la pobreza, para ser sobrio, ni de la riqueza, para ser eficiente, no es la riqueza, la que me hace eficiente, no es la pobreza, la que me hace sobrio, porque el que me gobierna, está dentro de mí, y obra con el poder, de su espíritu en mí, y es él, el que me guía, yo no dependo, entonces, de lo que esté afuera, y ahora, yo te hago una pregunta, ¿cuáles son los papás, las mamás, y los líderes, que necesita la iglesia católica, hoy, modelo vaso, o modelo manantial, necesitamos modelo manantial, porque, que tal un líder, de grupo de oración, que llegue, a su grupo, que se reúne, los jueves, por la noche, él llega a su grupo, llega entusiasmado, vamos a la alabanza, vamos a bendecir a Dios, va a ser una reunión, muy bendecida, entra, resulta que no pudo llegar, nadie del ministerio de música, oh, oh, apareció poquita gente, esa noche, había llovido, casi no llueve, pero había llovido, y resulta que, como los miembros, de ese grupo, ese grupo de oración, se llamaba pan de azúcar, no sé si han oído hablar, del grupo de oración, pan de azúcar, todos son de azúcar, entonces, cuando llueve, nadie va, porque se disuelven, por eso, nunca, por favor, nunca le pongan, a su grupo de oración, pan de azúcar, no le pongan ese nombre, entonces, que le sucedió, que este hombre, va a su grupo de oración, pan de azúcar, y como ese día, llovió, y todos son de azúcar, nadie apareció, nadie llegó, y este hombre, iba con ese entusiasmo, él iba bendiciendo, al señor, no puede estar triste, el corazón, que alaba a Cristo, no puede estar triste, el corazón, que alaba a Dios, no puede estar triste, el corazón, así iba él, pero cuando entró, no había música, únicamente, llegaron, dos señoras, una de ellas, sorda, el hombre, hizo una reunión corta, y se fue en su carro, cantando, pero que cantaba ahora, quien cree en ti señor, no morirá, para siempre, le cambió la canción, ay que bonito, como llegaba, no puede estar triste, pero cuando salió, quien cree en ti señor, hermanos, nuestro servicio al evangelio, no puede depender, de si llegó la gente de azúcar, o no llegó, nosotros, no podemos depender, tanto de fuera, tu entusiasmo, tu servicio a Dios, no puede depender, tanto de fuera, hay veces, que tú das una enseñanza, y la gente está feliz, y te aplaude, y te felicita, otras veces, das una enseñanza, y parece que nadie, entendió, o lo que es peor, solo entendió, la señora sorda, entonces, mira, mira, en serio, necesitamos líderes, modelo manantial, y esos son líderes, que tienen adentro, la fuente, que tienen, el poder del espíritu, que conocen la gracia de Dios, estas personas, que han recibido, fuerza y poder, del espíritu santo, en su corazón, estas personas, son los que, saben, que es verdad, lo que dijo Cristo, yo les voy a dar, una alegría, que nadie, les podrá, quitar, es por eso, porque mi alegría, no depende de fuera, el que está en la lógica, de los vasos, y la escasez, cuando ve que la cosa, está difícil, se le acaba la alegría, pero el que tiene, el que tiene la fuerza, del manantial, mis hermanos, ese que tiene el manantial, ese no depende de fuera, por eso, hay tantos mártires, tantos mártires, que en medio, de su dolor, alababan a Dios, como puede, una persona, hacer eso, por favor, la última cita bíblica, Hechos capítulo 16, cuando encarcelaron, a Pablo, y a su compañero, de misión, llamado Silas, también llamado Silvano, los encarcelaron, y estando, en lo más profundo, de esa mazmorra, fría, sucia, esperando un destino, incierto, pero espantoso, estando, en semejante circunstancia, que nos dice, la escritura, alababan a Dios, porque tenían, la fuente, adentro, porque ellos, tenían manantial, en cambio, el que tiene, modelo vaso, dice, uy, esto está complicado, ya me dieron, una paliza, ya me metieron, a la cárcel, ya me pusieron, las cadenas, este lugar, huele feo, aquí no dan comida, seguramente, me van a matar, yo que hago aquí, que hago yo aquí, que hago yo aquí, por Dios, la desesperación, es el único camino, que le queda a esa persona, pero cuando tienes, el manantial, como Pablo, el con sus cadenas, en esa prisión, alabando a Jesús, bendiciendo a Jesucristo, eso, eso es lo que necesitamos, necesitamos, líderes, que sean, manantiales, que conozcan, la obra, el poder, y la fuerza, del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, 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 Gracias.